A ver chavales, aquí San aún ha visto la moto en persona Tenemos que hacer el cambio de aceite y llevárnosla a un sitio para probar el avión por la calle Yo la he visto solo en fotos y en vídeo Hostia que guapa ¿Mola o qué? Hostia que guapa ¿Cómo vas a sacarla? Colocito de gasolina, eh Madre mía, chaval Hostia, es más grande de lo que me imaginaba Las fotos que vimos al principio antes de que te la comprases Está estrenada por Hugo, pero no tiene nada Que se la pegó ahí No dice nada, eh No, 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 no tiene nada Nada, es que ni aquí, ni al manquito este, ni nada Lo raro, que cuando te caes Esto es ese parte Explicación para lo de Hugo El freno es esto Mirad mi pie No cabe el pie Esta es la vista desde arriba No se ve el freno Se ve el motor, pero no el freno Ahí está el freno, donde está pisando Javi ¿Hemos arreglado ya el freno? Era tan simple como estirarlo un poquito porque estaba metido hacia adentro Estaba doblado, estaba doblado por ahí Y ahora mismo, si lo veis desde arriba Ya puede pisar Perfecto Ya hemos puesto el aceite Ahora Sad va a ponerle la gasolina Y ya podremos irnos a rodar Y está agujereado Está goteando por todos lados Está goteando Está goteando por ahí Bueno, a chuparla La primera que la hemos arrancado chavales Mira como gotea ¿Ha explotado algo? Mira ¿Ha explotado? Ya se dio un montón de líquido ¿Cómo ahora? Iba detrás a Sad y le he dicho Huele mucho a quemado Párala o si quieres ir Es muy lento en primera Tranquilo Sí, y hemos ido lento Mira Le estoy mirando Y hace la moto ¿Ha explotado? Como si tienes una Coca-Cola azul Y sale volando Lo mismo Mira, pero es que ha explotado ahí Que mira qué charco ha dejado Y ahí está goteando Pero una explosión Mejor es que una bomba de Javi Vamos a apartarla ya Sí, sí, madre mía tú No ha caído ningún hierro ni nada, ¿no? No, yo solo he visto una explosión de líquido Yo también Pero una explosión tremenda Hombre, si hago así Cae todo el aceite Mira, mira, mira Mira cómo cae ¿Qué mierda, tío? Bueno, toca llevarla al taller No sabemos lo que es Parecía que iba bien Hasta que de repente Pues ha hecho esa explosión rara de aceite La cadena está Todo esto es aceite Todo eso es aceite Y la cadena se ha destensado Que... Es que a saber qué mierdas tiene la moto, tío Bueno, chavales Estamos en Barcelona Acabamos de llegar Estamos aquí en la estación de tren No os lo había dicho Pero tengo una sorpresa que contaros Hemos venido ya a Barcelona Porque vamos a pasar el día En la mansión de unos youtubers Que seguro que conocéis Pero ese no es el plan Sino que mañana nos vamos Junto con más youtubers Tiktokers, instagramers A Gran Canaria Y aquí vamos a grabar Una serie todos juntos Va a ser mi primera serie Mi primera vez como actor Y nos vamos con gente muy, muy top Que ya os enseñaré durante este vídeo Como acompañante Ha venido Hugo Que lo tenemos aquí ¿Qué pasa? Hemos llegado a la mansión De los youtubers Igual ya os suena un poco la casa Igual ya sabéis de quién es Pero si no lo sabéis Aquí tenemos al Pana Attack De vuelta Y saludo mis panas ¿Cómo van a todos chavales? Después de un mes Volvemos a estar aquí Esta vez no de parásitos Porque nos vamos ya de ya Es verdad Tenemos un viaje bastante especial Hacia un sitio Pero bueno Rápidamente te enseño Lo que es la parte de fuera de la casa El jardín Basta de bomba Harta Otro miembro Otro miembro del Team 5 De la mansión ¿Qué pasa bro? De la mansión Este sería lo que es la casa Así por encima El salón Zonas del comedor Tenéis plantas raras tío Allí Plantas raras vale Un, un, un Estanque y todo eso Un Buda ¿Es un Buda? Es un Buda Sí Y tenemos una rana por la casa En plan era una locura La planta arriba Que está en habitación Pero bueno Si la queréis Os la dejaré en otro vídeo Y rápidamente por la planta de abajo Vamos rápidamente Corriendo porque está el taxi fuera Una palmera Y vamos tarde Esta sería chicos La planta de abajo Habitación de Hopalux Aquí hay un setal Tranquilito Aquí hay gente que no le abre Y el parking enorme Para los coches Pero bueno Joder Uy Qué billar chaval Sí es un billar muy fresco Pero bueno Aquí van los coches Pero bueno Como no están No te hayan ni carnet No vamos carnet Nos vamos chavales Ya volveremos algún día a la casa Ya la liaremos como toca Ya en unas semanas Volveremos aquí Nos casamos unos días Y la liaremos Estamos ya en el apartamento de Gran Canaria Llevamos ya dos días aquí Lo que pasa es que hemos estado grabando la serie Y no tiene tiempo para grabaros nada Pero ahora que tengo un rato Os enseño un poco el apartamento Está bastante chilo Aunque lo hemos destrozado ya Pero lo que mola de aquí Son las vistas Que como veis tenemos La playa ahí delante ¡Hombre! Hola bro Quiero... ¿No es el vecino? Sí Quiero un poquito de... ¿De su delante? Pues yo también quiero ¿Tú tienes? ¿Tenéis? No No me lo puedo creer ¿Qué hacemos? Chavales, a ver Tenemos un sobaco fatal Estamos un poco en la mierda Ya que nos lavamos el cuerpo Con este gel de aquí No tenemos gel nadie Estamos críticos Estamos críticos Literalmente Esto de aquí en nuestro apartamento Y aquí están Attack y Adri Que Adri ¿Qué siquiera? Un poco destrozado Ahora os iré enseñando Que youtubers y que tiktokers Hay por aquí Que somos un montón Pero antes quiero enseñaros Un sitio al que hay que ir En este vídeo ¡Vamos! ¡Siete ex! ¡Bro! ¿Tienes el sobaco delante? No, tío Tío, estamos todos en la ruina ¿Eh? Nadie tiene de verdad Estamos en la ruina Colonia ¡Estamos en la ruina! ¡Siete ex! Es otro tiktoker más que hay por aquí Pero mirad aquello de allá, chavales Son las dunas Que, bueno, desde aquí no se aprecia Pero son dunas enormes Cuando tengamos libre iremos Pero son dunas súper grandes Que podemos hacer muchas locuras Ahora sí Sin tantos metros de distancia Tenemos aquí a siete ex ¡Wow! ¿Cómo estáis, chavales? ¿Cómo va todo? ¡Hola! ¡Hola! ¿Ustedes son famosos? ¿Ustedes son famosos? ¡Ven, ven, ven! ¡Sí! ¡Ven aquí, muchachos! ¡Venga, venga! Un dibujo guapo Una foto, una foto Increíble ¡Gracias! De nada ¡Que vaya bien! Por la cara, Aureli Quiero subir por la cara Tú por la cara, ¿eh? Así ha sido surrealista Estamos ya en el rodaje Estoy vestido como el primer día Por unas escenas que tenemos que grabar El caso, mirad Estamos rodando en un sitio Que es como el lejano oeste Está ambientado en el oeste Y mirad que sitio tan guapo hay aquí Todos ranchos y casas antiguas Realmente ya este es el tercer día de grabación Estamos durmiendo como seis horas al día Y nos pasamos el día entero aquí grabando Desde las once hasta las tres de la mañana Uno de los tiktokers que tenemos por aquí es Guillem Hola, bro, tío Me presento, soy Guillem Y me encanta beber agua Te lo juro Me veo muy rápido Pero me encanta beber agua Y también estamos por aquí Con Alex, segura ¿Qué pasa, chaval, eh? Muy buena, yo soy Javi ¿Qué tal todo, bro? Haciendo aquí parkour por el oeste Estamos aquí con la tiktoker de éxito Lidia Rawet Tiktoker de éxito Empresaria 4 Hola, chicos Un besito de mi parte, güey Y que sepáis que va de Lila Porque yo voy de Lila Y quiere ir a conjunto conmigo Vale, vale, vale Que desastre Superdifícil Has comido suelo Se destroza ¿Has comido suelo? La luna se destroza y me da en la cara Es que se hundo en tanto los pies Que no No se puede apoyar para saltar Claro Chavales, después de tanto mortal Y inútiles que somos De venir sin agua A Javi Le está dando Un patatús Es que es mucho sol Encima dando vueltas Y estoy súper mareado Madre mía, tío Santísima Trinidad, chavales ¿Bien? Con la tontería me ha molado eso De saltar desde la calle A piscinas aleatorias Así que vamos en busca De más piscinas Miradla, chavales Saltamos desde ese muro Que está bastante alto Serán como 3 metros A la piscina Que mide 1,90 Pone ahí Qué guapo, chavales Lo ha clavado Tú, está todo alto Qué huevos Mira Que son como 5 metros O así A un metro 90 Encima el muro Está inclinado así Y está bastante lejos Hay vecinos Que los hemos escuchado Así que Dejaros un like Esto es una verdadera locura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!